¿Cómo planificar una foto del próximo eclipse total solar que ocurre el 8 de abril 2024 y del cometa 12P Ponsbrooks? ¡Vamos a ello! Hola Fotopillers, aquí Rafa, el bardo. El 8 de abril tendremos la posibilidad y la oportunidad de fotografiar un eclipse total de Sol, lo que incluye fotografiar su fase parcial y así como todos los fenómenos que ocurren durante la fase de totalidad. Esto refiriendo al anillo de diamantes, a las perlas de Baileys, a la corona solar, a la cromosfera y al Earthshine, al resplandor de la Tierra sobre la Luna. Y si tenemos suerte durante la totalidad, cuando el cielo se escurezca, mejor tendremos la posibilidad de ver y disfrutar y fotografiar el cometa 12P Ponsbrooks, que a lo mejor incluso será visible a simple vista. Ya sabéis que los cometas pueden cambiar de un día para otro, son bastante impredecibles, pero si este cometa nos da, aunque sea el 30% del espectáculo que nos dio el cometa Neowice hace unos años, yo me conformo. Y es que se espera que el cometa sea visible a simple vista en el hemisferio norte hasta mediados de abril y empezará a ser visible en el hemisferio sur a partir de mayo. Pues bien, yendo al grano, si lo queréis es fotografiar el eclipse total del Sol y el cometa, lo primero que tenéis que averiguar es cuándo y dónde el eclipse y el cometa van a ser visibles. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es crear vuestro plan. ¡Vamos! Así que vamos a ello, empecemos a planificar Itafotopills y tal planificador. Y ahora lo primero que tenéis que hacer es activar la capa del eclipse. Y como lo hago, le doy al botón de capas de mapa, este de aquí, y le doy luego a eclipse. Y aquí pues puedo escoger todos los eclipses de luna y de sol hasta dentro de 50 años. Pero bueno, hoy me interesa el eclipse del 8 de abril de 2024, este de aquí, eclipse total de Sol. Y vuelvo al mapa. Y ahora voy a deslizar el panel superior hacia la izquierda hasta encontrar el segundo panel del eclipse, que me indica que no es visible donde tengo el pierno rojo, que es en Menorca. O sea, que en Europa no tenemos suerte con el eclipse, pero sí que puedes fotografiar el cometa. Y lo que voy a explicar del cometa también nos sirve para cualquier posición del hemisferio norte y también del hemisferio sur. Pero bueno, no es visible en África, en Asia, Oceanía, sí que es visible en las Américas, Groenlandia, en Islandia, lo que sería el eclipse solar. Pues bien, entre las líneas amarillas lo que es visible son las fases del eclipse parcial. Como veis, en la posición del pie en rojo, el panel superior me indica las fases que podré fotografiar y cuando empiece y termine cada una de las fases. Líneas amarillas, como he dicho, solo puedo fotografiar las fases del eclipse parcial. Se cambia el tiempo con la parada del tiempo, veo como la fase del eclipse se actualiza en el panel superior. Si queremos fotografiar, o queréis fotografiar la fase de totalidad, ya sabéis que tenéis que estar dentro de la banda de totalidad, que es esta banda oscura que veis sobre el mapa, que cruza Canadá, Estados Unidos, hasta México. Que mola mucho. Nosotros, por ejemplo, estaremos en Pei, que hemos puesto una expedición en la isla del Príncipe Eduardo, aquí en Canadá, con el objetivo de fotografiar el cometa del eclipse, la Vía Láctea y las auroras. Esto así no está nubulado, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, pues colocáis el pin rojo donde queráis estar. Cuanto más cerca de esta línea azul que veis en el centro de la banda de totalidad, más durará la fase de totalidad. Y tenéis el tiempo de la totalidad en el primer panel del eclipse, entre paréntesis, donde tengo el pin rojo, pues la totalidad entre paréntesis 3 minutos y 16 segundos. Nosotros estaremos por aquí, por Pei, a la isla de Prince Edward Island, a la isla de Príncipe Eduardo. Y por aquí dura unas 3 minutos y 11 segundos. Genial. Me vuelvo a panel 2 del eclipse. Y ahora, si pulso, por ejemplo, fijándome en el panel superior, bueno, fijándome en el panel, veo que el eclipse, la fase parcial, empieza a las 3 y 26 minutos y 57 segundos. La fase de totalidad empieza a las 4, 35 minutos y 32 segundos de la tarde. El eclipse es máximo, es cuando la luna está más centrada con el sol, a las 4 y 37 y 08 segundos. Y termina la fase de totalidad a las 4 y 38 minutos y 44 segundos. Y el eclipse parcial, el eclipse solar termina a las 5 y 43 minutos y 31 segundos. Y bueno, si pulso, por ejemplo, a las 4 y 35, cuando empieza la fase de totalidad, veis que se me ha colocado la fase de totalidad en el panel superior, en el dibujito, en el sol, y la hora de tiempo marca a las 4 y 35, que es el tiempo de inicio de esa fase. ¿Y dónde estará el eclipse? Pues en el mapa lo tengo, con esta línea finita de color púrpura o violeta, que veis sobre el mapa, que tiene este color porque se junta la línea naranja del sol y la línea de la luna, que es azul, y sale este color, así que sé dónde exactamente estará el eclipse, en la dirección, en ese momento. A las 4 y 35, el eclipse sucede en la dirección de esta línea finita que veis sobre el mapa. Y si quiero ver la elevación, pues le voy a dar al botón de RRA, RARA y aquí tengo mi horizonte, y aquí tengo la luna y el sol que coinciden, y aquí veo que eso son 10, 20, 30 y pico grados por encima del horizonte a las 4 y 35. ¿Voga mucho? Bueno, entonces con la vista rato aumentada también entiendo muy bien cómo de alto va a estar el eclipse. En Canadá pues estaba más bajito que en México Cuanto más al sur, más alto estará el eclipse Creo que México ronda Está por encima de 60 grados de elevación Lo que es muy alto y que voy a hacer que sea difícil de alinear Pero bueno, si queréis alinear el eclipse Tenéis que encontrar un acantilado muy grande O algo grande Donde colocar a alguien en la cima Y vosotros podéis disparar hacia arriba Para capturar un tamaño de eclipse adecuado Si queréis un eclipse de 3 metros de diámetro Sabéis que tenéis que estar a 300 metros 2 metros de diámetro, 200 metros Truquillo con la regla del 100 de fotopilas Bueno, pues ya lo tengo todo para planificar mi foto del eclipse Tengo mi posición del pie en rojo Que lo voy a ir moviendo buscando mi punto de disparo Y en función de la posición del pie en rojo Y en la fase del eclipse que queramos fotografiar En el mapa tengo por donde sucederá el eclipse Y en el RA tengo pues donde sucederá en el cielo El eclipse Pues lo tengo todo ¿Qué pasa con el cometa Ponsbrooks? Pues para localizar el cometa vamos a utilizar dos coordenadas Que definen la posición de un cuerpo celeste en el cielo Dos coordenadas que los astrónomos utilizan muchísimo Que es la ascensión recta y la declinación Y voy a leerlo que para el cometa Ponsbrooks La P12 Ponsbrooks La ascensión recta son 2 horas 41 minutos 52 segundos Y la declinación 18 grados 13 minutos 34 segundos norte ¿Qué significa esto Rafa? No tengo ni idea Bueno, yo sí que lo sé Ahora os lo enseñaré Y que esta habilidad os va a permitir localizar cualquier cuerpo celeste en el cielo Si tenéis las coordenadas La ascensión recta y la declinación Pues lo que tenéis que hacer es darle al botón de RA noche Y aquí tenemos lo que sería el horizonte Y aquí tenemos lo que sería el ecuador celeste Que es esta línea gruesa Que veis sobre el RA Gruesa azul Pues en esta línea gruesa azul Puedo leer aquí 22 horas 2 horas 4 horas Esto es la ascensión recta Se mide a lo largo del ecuador celeste Entonces hemos dicho que serán 2 horas 41 minutos Son 2 horas 4 horas En el medio son 3 O sea, más o menos por aquí Serían 2 horas y 41 minutos Y luego tengo que medir la ascensión recta Hay la ascensión recta de la declinación Ya sabéis que la polar tiene 90 grados de declinación Y el polo sur celeste Que está aquí abajo Tiene menos 90 Y cada curva azul son 10 grados de declinación Serían 10, 20 grados 30 grados ¿Vale? Pues Brooks Declinación 2 horas 2 horas 40 minutos Y ascensión recta de 2 horas 40 minutos Y declinación 18 grados Más o menos por aquí Si está el eclipse aquí Pues por aquí tendría el cometa Será muy fácil de identificar Porque al lado tendríamos a Júpiter Y justo debajo del Sol O del eclipse tendríamos a Venus O sea que cuando escurezca Al causa del eclipse Durante la fase de totalidad Tendremos a Venus por aquí abajo Y por aquí arriba tendríamos el cometa Si es visible A siempre vista Y a Júpiter O sea, una pasada O sea, no se puede pedir más Bueno, ya habéis visto Con estos truquillos Que he explicado en este vídeo Como veis Es bastante sencillo Ahora que lo sabéis El primero Sabéis dónde sucede el eclipse Es que las vistas de realidad aumentadas Molan mucho Y luego Un poquito más arriba a la izquierda Veremos a Júpiter y al cometa Y un poquito más abajo a la derecha Veremos a Venus O sea que no tiene pérdida No tiene pérdida ninguna Solo tenemos que esperar Que no haya nubes Por supuesto Bueno, y si queréis planificar Vuestra foto del eclipse Alineado con un sujeto interesante Con un edificio Con un árbol Con lo que sea Pues tenéis que seguir Los mismos pasos Que seguimos Cuando planificamos La luna llena con un edificio Y si queréis aprender A planificar vuestras lunas O vuestros eclipses O vuestros soles Pues aquí tenéis un vídeo Donde os lo explico Paso a paso No os lo perdáis Pues bueno Ahora ya deberíais ser capaces De planificar vuestras fotos Del eclipse total solar Y el cometa 12P Ponsbrooks En dos semanas Voy a lanzar un vídeo Sobre cómo fotografiar Tanto el eclipse Como el cometa Así que suscribíos Y no os lo perdáis Pero si no queréis esperar Dos semanas Y queréis aprender A fotografiar el eclipse Total solar Pues os invito A que os descarguéis Y os leéis Muy detenidamente Nuestra super guía Super detallada guía Sobre fotografía Del eclipse total solar Del 8 de abril de 1994 Dejen un link A la guía En el primer comentario Aquí abajo Y en la descripción Del vídeo Descargáosla Inmediatamente Bueno y como siempre Si os gustó este vídeo Dame un like Suscribíos Y nos vemos El próximo miércoles En otro vídeo Y recordad Que tenéis el poder De imaginar Planificar Y capturar Fotos Degenarias Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!